La verdad es que un estadio vacío es una tristeza. Narrar fútbol sin el público, sin la hinchada, igualmente es muy duro, muy difícil, porque el ambiente que te acompaña a la transmisión es el ambiente del público que viene al estadio. Cuando no tenemos gente en el estadio, muy triste, muy triste. Ahora, cuando llegan los goles, ni hablar. Se siente el enorme vacío. No, para todos, para todos. Para los vinteros, para los visitantes, para hasta los mismos hinchas es importante la misma barra. Y hacía falta, ya el estadio se sentía con mucho eco. Ay, estamos muy felices porque llevamos muchos partidos sin trabajar y pues esto es el sustento de tantas familias y muy ilusionados con que ganemos y con que vamos a generar ingresos para que nuestras familias tengan todo su sustento y lo que necesitamos. No, la idea es muy motivos con la hinchada. Ojalá la federación de mayor vuelva el público al estadio. Porque nos duele mucho no tener ventas dentro del estadio, porque esto es económicamente muy mal para nosotros. La gran mayoría, yo no sé cuántos somos, como 500 entreventeros y despachadores, estamos muy perjudicados al no haber ventas. Hoy estamos muy contentos de regresar a nuestro estadio por tan buenas ventas que vamos a tener. No voy a gritar solo, voy a tener a otros 30.000 fenómenos gritando conmigo para que se nos escuche y podamos alentar a todo el equipo desde arriba y podamos dar ese empujón en los momentos que necesitamos y podamos disfrutar todos juntos al unísono cantando las mejores canciones que tiene el Verde. Felices y más es el cumpleaños de él, merecemos ganar. Es una emoción, el mejor regalo que tengo hoy. Muy bien, ha terminado la película en la primera mitad. Por ahora, Nacional 1, Jaguares 1. Con toda la hinchada íbamos para campeones y Dios quiere. ¿Qué ha faltado así o qué? Es para ser una chimba, la experiencia del S.B. siempre es una sola, la energía no miente y ver a Nacional 1 en el estadio es una bacanería. Eso es muy emocionante, es bueno porque veo uno que el equipo tiene mucho que dar y pues la hinchada también. Todos los hinchas en el estadio y el ambiente de fútbol en nuestra transmisión. Gracias. 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 Gracias.